Estate quieta y yo te explicaré una lección, mi amor, sobre la filosofía del amor. Estas tres horas que hemos pasado caminando aquí, dos sombras nos acompañaron que nosotros mismos producíamos. Pero ahora el sol está justo sobre nuestras cabezas, nosotros esas sombras pisamos, y a cruda claridad todas las cosas están reducidas. Así, mientras nuestros amores niños crecían, disfraces y sombras fluían de nosotros y nuestras ansiedades. Pero ahora no es así. Aquel amor no ha alcanzado el sumo grado, que todavía se afana no sea que los demás vean. A no ser que nuestros amores permanezcan en este mediodía, nuevas sombras haremos del otro lado. Como las primeras eran hechas para cegar a otros, estas que vienen detrás, actuarán sobre nosotros mismos y cegarán nuestros ojos. Si nuestros amores flaquean y hacia el oeste declinan, a mí, tú, falsamente, las tuyas, y yo a ti mis acciones cubriré de apariencias. Las sombras de la mañana se disipan, pero éstas se hacen más largas todo el día. Pero el día del amor es corto si el amor decae. El amor es una luz creciente o en constante plenitud, y su primer minuto, tras el mediodía, es noche. El amor es corto si el amor es corto si el amor es corto. La gloria es corto si el amor es corto si el amor es corto.